Ahora quiero saludar a María Paula Contreras, especialista en economía local. María Paula, el panorama económico ha cambiado drásticamente en los últimos meses. ¿Cuál es la situación de los países analizados en materia de actividad económica? Gracias María B. En este caso quisimos analizar dos elementos. El primero es la fase del ciclo económico en la que estaban los países antes de que se iniciara la emergencia y el segundo es la velocidad de recuperación que se espera una vez está ya terminada. Entonces, lo primero que hay que mencionar es que el punto de partida nos ayuda. En 2019 Colombia creció 3.3, mientras que el resto de países en América Latina lo hizo a una tasa promedio de 0.6. Recordemos que este crecimiento estuvo impulsado principalmente por la fortaleza de la demanda interna y que el país se vio favorecido por un grado de apertura comercial relativamente bajo que de cierta forma nos protegió frente a todo el tema de la guerra comercial que fue protagonista el año pasado. Además, en términos de crecimiento, Colombia sería uno de los países menos afectados en 2020 de acuerdo con las perspectivas del Fondo Monetario Internacional, aunque pues está claro que hay un alto grado de incertidumbre en estas estimaciones. Según el fondo, Colombia tendría una contracción de 2.4, mientras que en otros países la caída superaría el 4%. De hecho, en la muestra que analizamos, los únicos países que tendrían un comportamiento mejor al nuestro son los países asiáticos. También se habla mucho de cómo será la recuperación después de la pandemia. Le quiero preguntar a Juan Camilo Pardo, analista de investigaciones económicas, si abarcaron este tema en su análisis. Hola María Victoria. Sí, claro que sí lo abarcamos, mira te cuento. Nosotros en términos generales identificamos tres grupos de países según la forma de la recuperación que espera el Fondo Monetario Internacional, básicamente. El primero lo conforman aquellas economías que luego de acelerarse en 2020 van a tener crecimientos positivos en el año 2021, lo que les permitiría llevar su actividad económica por encima de los niveles previos al choque. Lo cual, pues bueno, si uno lo ve en una gráfica, tiene forma de UV asimétrica más larga en la parte derecha o como se ha denominado básicamente, recuperación en forma de night check. En este grupo, te comento, dominan los países asiáticos y dentro de nuestro análisis encontramos a la India, Indonesia y Malasia, los cuales no se contraerían en el año 2020 como la gran mayoría de países del mundo. En el caso de la India, se espera un crecimiento de 1,9% en el año 2020 y en Indonesia de 0,5% y en 2021 se espera un crecimiento de 7,4% y 8,2% para la India y para Indonesia respectivamente, de forma que a finales de ese periodo su producto sería un 8% mayor frente al nivel 2019. Bueno, ya pasando al segundo grupo de países, estos se caracterizan por una recuperación esperada en forma de UV, en donde tenemos a Colombia, Chile, Perú y Turquía. El FMI proyecta que estos países tengan una contracción económica en 2020 y repunten en 2021, lo cual le permitiría recuperar los niveles previos al choque. Debo destacar que Colombia es el que mejor se desempeña en este grupo, pues espera que sus niveles de actividad económica en 2021 se ubiquen un 2% por encima de los niveles de 2019. Para el caso de Chile y Perú, los niveles de actividad en 2021 se ubicarían un 1% por encima del nivel de 2019 y en Turquía esta recuperación, pues bueno, sería un poco inferior. El tercer y último grupo tiene a los países con la recuperación más débil, que tiene forma de UV o incluso EDI, cuyas economías, pues bueno, seguirían en el año 2021 por debajo de los niveles del 2019. Estos son Sudáfrica, Rusia, Brasil y México. Bueno, creo pertinente resaltar que México es el país que verá más afectado su nivel de actividad económica, puesto que se proyecta un crecimiento negativo de 6.6% para el año 2020 y a pesar de un leve repunte en 2021, el producto seguiría siendo un 4% inferior al nivel de 2019. Bueno, digamos ya para los demás países, incluyendo Brasil, Sudáfrica y Rusia, se proyectó un producto en 2021 inferior en 2.5% respecto al nivel de 2019. Entonces, en resumen, en términos de crecimiento económico, ¿cómo queda parado nuestro país en esta crisis? Bueno, la conclusión es que Colombia tiene una vulnerabilidad media-baja frente a los demás países que analizamos y pese a que el país también enfrenta en estos momentos el choque en los precios del petróleo, creemos que algunas de las razones que permitieron que nuestra economía fuera en contra de la corriente en 2019 seguirían favoreciendo una mejor recuperación frente a los pares en los próximos años. Sin embargo, aquí es importante insistir en que la incertidumbre alrededor de todo lo que está pasando es muy alta y que el resultado también dependerá en gran medida del tamaño de la respuesta de política en cada país y de la efectividad que tenga para reactivar la economía luego del choque. En este caso somos optimistas y creemos que las medidas anunciadas por el gobierno colombiano de subsidiar un porcentaje de las nóminas de las empresas, si se adoptan cuanto antes, pues permitirían que la economía retome una senda positiva en el segundo semestre de este año.